Recuerdo que... ...que la vea... ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Pero a tu! ¡Mirad y guagán, sin el mi pincel, ¡Suscríbete al paella! ¡Ve a su tera! ¡Ve a tapita y a salí! ¡Nene, por tu verdad, ¡salsa su tera! ¡Portura a tu caberán! ¡Ay, sé, sale, 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 sale! ¡Ay, sé! ¡Eh, eh! ¡Ve a tapita y a salí!